Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica González y es momento de presentarle la noticia más importante del momento. Aquí está la información. Un canal de baja presión que se extiende desde el occidente hasta el centro de la República y Mexicana propicia el desarrollo de nublados densos y lluvias de ligeras a moderadas con chubascos y tormentas eléctricas locales en el occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que las lluvias en el estado seguirán presentes. Un elemento de la Policía Metropolitana falleció este domingo en un accidente automovilístico en la avenida de tránsito pesado alrededor de las 10 de la noche. Rogelio Palomo, de aproximadamente 36 años, iba conduciendo a la altura del fraccionamiento El Salero. Al pasar una curva, el policía perdió el control del automóvil particular y se impactó contra el muro de contención. En Azizapán de Zaragoza, Estado de México, una joven fue asesinada por error. Trece policías municipales y ocho del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México están detenidos y son investigados por el homicidio de la mujer en el fraccionamiento condado de Salla Vedra. Tras terminar su dirigencia ministerial en el Ministerio Público del Fuero Común, el exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Sáenz Pineda, quedó en manos de la Procuraduría General de la República, que en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. El Papa Francisco recibirá el próximo lunes 17 de junio en el Vaticano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy a EFEN el portavoz vaticano Federico Lombardi. Las dos Coreas confirmaron que celebrarán esta semana un acuerdo de alto nivel en Seúl, para resolver asuntos pendientes y abrir una etapa de entendimiento que les permita superar sus constantes fricciones en los últimos años. Si quieres enterarte a detalle de todos los acontecimientos que pasan en el Estado, en el país y en el mundo, no te pierdas de lunes a viernes el noticiero reflector de México Explore, en punto de las 7 de la tarde. Aquí estará toda la información. Me despido, mi nombre es Jessica González. Que tenga un excelente tarde.